Amigos de Boxeo de Knockout de Informe, estamos aquí el día de hoy con Roberto Mazo Ortiz. Roberto, pues se terminó la ceremonia de pesaje, el primer rival vencido. ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad es que me siento bien contento, agradecido por todo lo que ha pasado, por ver a mi tierra, para una pelear y una cartelera como la que es la despedida de Cristian Vigana. Bueno, contentísimo, estoy preparado, estoy en los 200% y sé que mañana vamos a salir con los pelear. Una guerra de dos personas, uno de Torreo y uno de Gómez Palacio Durán, una guerra del norte, ¿no? Sí, la verdad es que va a ser una gran pelea y yo creo que los que van a salir contentísimos de él son todos los aficionados que van a asistir mañana al inmueble. Oye, esta pelea ya se había venido platicando, no se había dado, no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, ¿no? Así es, así es, yo creo que va a ser una gran pelea, yo me he preparado a conciencia, y yo sé que esto va a ser el pateaguas de cosas grandes para este año. Y de salir con la mano en alto, ¿qué vendría para Roberto Más Ortiz? Bueno, la verdad es que queremos pelear este año tres veces, ahorita estoy enfocado al 100% el día de mañana, de salir con los brazos en alto, y posteriormente busco una pelea para septiembre y a finales de año otra pelea. Oye, la vez pasada ibas a pelear en la cartelera del Chivo Rodríguez, ibas a compartir cartelera con tu hermano, ¿no se dio? ¿Qué pasó esa vez? Sí, por motivos de salud no pude estar preparado y listo para esa pelea, pero ahora retomé nuevamente mi entrenamiento, hice un campamento prácticamente de lo mejor, excelente, con la tutela de mi entrenador Luis de Rubacaba, y la verdad es que estoy totalmente preparado y listo para el día de mañana. ¿Dónde se entrenó Más Ortiz? Aquí en la ciudad de Torrión. Oye, pues hoy se cumple la fecha también donde compartes cartelera con tu hermano, ¿qué es lo que sienta para ti esto? Sí, la verdad es que contentísimos porque mi hermano está presente nuevamente, en una función en la que yo aparezco, y bueno, nosotros estamos motivados, enfocados y visualizando el triunfo el día de mañana. Ídolos de la laguna, ¿no? Así es, estamos contentísimos de poder estar juntos, poderle compartir a toda la gente, a toda la persona lagunera, estas grandes peleas y vamos a salir victorios supremamente ellos. ¿Veremos aún más, Ortiz, en la élite, en la búsqueda de algún campeonato mundial? Claro, totalmente, estoy preparado, estoy buscando esa gran oportunidad, que Dios quiera se van a presentar pronto, pero ahorita lo más importante es el día de mañana, y estamos enfocados, visualizando el triunfo, como te digo, y pues bueno, bien contentos y preparados para lo que venga. Oye, estrenándote en una nueva etapa, en una nueva faceta de tu vida como papá, ¿no? Sí, la verdad es que maravilloso, maravilloso ser papá por primera vez. Mi niña que tiene dos meses y medio, estoy contentísimo, estoy motivado. Ella y mis señoras son el motor de lo que soy en esto, porque he trabajado tan duro día a día para lograr esta victoria mañana, sábado, y bueno, es una bendición mi motor día a día para poder salir por los lados en alto. ¿La pelea va dedicada para ellos? Claro, totalmente, la pelea va dedicada para mi familia, para mi hija, para mi esposa, y para toda la afición. ¿La gente qué puede esperar el día de mañana? No, va a esperar chispas, va a esperar una pelea emotiva, y yo creo que van a ser todos muy contentos, porque no solamente mi pelea va a ser una pelea grandiosa, sino todas las peleas van a estar muy padres, y la verdad es que vienen peleadores muy buenos, pues bueno, prácticamente la retirada y la última pelea de un campeón como lo es Cristian Mejales. Oye, por último, una cartelera donde se presentan muchos boxeadores de la laguna, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que eso enriquece más esta función, porque somos puros laguneros y todos estamos mentalizados, todos estamos motivados, y mi gran equipo de trabajo, que son cuatro peleadores, incluyendo a mi hermano, vamos a estar ahí presentes el día de mañana, y todos vamos a ganar primordios. Pues enhorabuena, muy amable, y muchas gracias por tus palabras, para Boxeo en Acáudio Informativo y éxito. Gracias, gracias.